Buenos días a todos y a todas que hoy nos acompañan aquí una vez más. Estamos muy complacidos en recibirles y también me gustaría saludarles a todos ustedes esta mañana, nuestros colegas de la ONU que están con nosotros, de muchas agencias que participan en este día tan importante. Y también las autoridades aquí representadas, miembros del Senado, nuestras senadoras que aquí están, del gobierno, nuestros aliados que nos acompañan en nuestra labor, en nuestro trabajo y también, claro, nuestros colegas periodistas de los medios que comparecen aquí hoy. Y hablo también a nuestros amigos que nos acompañan por webcast. Después de las ponencias, ustedes van a tener la oportunidad de hacer sus preguntas, así como nuestros colegas aquí en la sala. Bueno, es un día importante para nosotros, donde hacemos el lanzamiento de la campaña de la A a la Z, de la A, Aguascalientes, a la Z, Zacatecas, México, sin unión temprana ni matrimonio de niñas en la ley y en la práctica. Y vamos a oír lo que tienen a decir nuestros participantes aquí y son puntos muy importantes y los cuales todos nosotros podemos contribuir y ayudar, ¿no? Entonces, vamos a descubrir hoy y me gustaría empezar con nuestra compañera, mi querida amiga, la doctora Ana Guesmes, que también va a hablar sobre la campaña. Y les quería contar que la campaña ONU Mujeres, la agencia ONU Mujeres, tiene el secretariado de la campaña. Pero voy a dejar las palabras con Ana porque les va a explicar todo el trabajo, la labor que estamos haciendo para este día de hoy. Ana Guesmes, adelante. Muchas gracias. Gracias. Muy buenos días con todos, con todas, distinguidas autoridades que nos acompañan en el presidio, con colegas de las Naciones Unidas, de la sociedad civil, amigos y amigas de la prensa. La campaña del secretario general Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas es una campaña que iniciamos en el año 2008 y cada mes, cada 25 de noviembre, nos pintamos de naranja, pintamos con las autoridades, con los socios en México, México de naranja. Y este año estamos dedicando la campaña de los 16 días de activismo, que empiezan el 25 de noviembre, el día de la no violencia, y terminan el día del 10 de diciembre, el día de los derechos humanos, a esta campaña que se llama México libre de matrimonio de niñas en la ley y en la práctica. Siguiente. Ya les he dicho que esta campaña se enmarca dentro de la campaña general del secretario general. En el caso de México somos 12 agencias participantes en esta campaña y cuatro las que estamos aquí representadas, UNICEF, Fondo de Población de las Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y ONU Mujeres somos las voceras a nombre de todos y todas las colegas. Siguiente. ¿Cuál es el objetivo de la campaña? Primero es generar conversación. Hemos visto que definitivamente en el mundo, en la región y en México, la unión temprana y el matrimonio de las niñas sigue siendo una práctica muy común, que está muy normalizada en nuestras conversaciones y todavía se piensa que es algo normal que tiene que ver con nuestras sociedades. Y la ONU es muy clara en este sentido. El matrimonio o la unión temprana de niñas antes de los 18 años es una práctica nociva en todas sus dimensiones y definitivamente hay el llamado a la acción, tiene un componente de armonización legislativa, de la A a la Z, como ya señalaba mi colega del SINU, completa y de acuerdo a los estándares internacionales, que incluye establecer la edad del matrimonio a los 18 años sin excepción. Y definitivamente este es el tema, es una práctica nociva, es una violación de derechos humanos y definitivamente tenemos un camino que recorrer juntos y juntas para hacer que nuestros países, para hacer que México esté libre de esta práctica. Es una iniciativa regional de las Naciones Unidas y en México, disculpen, hay un pequeño error, somos 12 agencias que estamos impulsando conjuntamente esta campaña. Ustedes en el comunicado de prensa van a recibir las agencias que somos y lo que estamos trabajando. Siguiente, hay recomendaciones internacionales conjuntas, luego mi colega el alto comisionado va a enfatizar un poco más en esto, pero por primera vez dos comités de la ONU, el Comité para Eliminar la Discriminación contra la Mujer y el Comité de Derechos del Niño han hecho una recomendación conjunta hablando justamente de prácticas nocivas para las niñas. Hay un pool de prácticas, unas que no ocurren en México como la mutilación genital femenina y otras, pero sí ubican en esta práctica nociva al matrimonio infantil de niños y de niñas. Estamos haciendo énfasis en el matrimonio de niñas y la unión de niñas porque es la práctica más común y porque está sumamente vinculada a los estereotipos de género. Tenemos conclusiones convenidas, hay recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado, pero lo que es más importante, todos los países acordaron en septiembre de este año la Agenda 2030, que es la Agenda para el Desarrollo Sostenible. México ha sido parte muy importante de este acuerdo internacional y en este acuerdo se establece una meta específica que es erradicar la práctica perjudicial, la práctica nociva, como el matrimonio infantil temprano y forzado. Las observaciones finales del año 2015 del Comité de Derechos del Niño a México van también en este sentido y recomienda al Estado parte que asegure la efectiva implementación de la ley que ya tiene México, de la Ley de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, asegurando que en todo el país la edad mínima para contraer el matrimonio se establezca en 18 años. Y también programas integrales sobre las consecuencias negativas de este matrimonio. En las legislaciones estatales lo que vemos es que seis legislaciones tienen en sus códigos la prohibición del matrimonio antes de los 18 sin excepción. 17 entidades federativas definen la edad mínima a partir de los 18, pero establecen excepciones, dispensas, y esto no es una excepción, sino que la dispensa al final acaba siendo una práctica bastante común. Y nueve entidades establecen edades que van entre los 14 y 16 y unas establecen edades diferentes para niños y para niñas, lo cual es discriminación también. Esta es una información muy relevante. En el gráfico lo que muestra es, con datos de la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica, lo que muestra es el porcentaje de mujeres que fueron madres y se casaron antes de los 15 y antes de los 18. Y aquí vemos que en el grupo de edad de 20 a 24, que es el estándar que usa la ONU para medir la tendencia, es 21%, o sea, una de cada cinco, pero antes de los 15 años casi un 4%. O sea, no solamente tenemos un problema en menores de 18, sino también de 17. Pero si vemos las que tienen en la actualidad 50 años, estamos hablando de 25%. Es decir, en 30 años prácticamente no ha habido un cambio, ¿no? O sea, todavía sigue siendo muy elevado y el gráfico lo que muestra es que no ha habido un cambio prácticamente en los últimos años en México. Siguiente. Esto es una tendencia que ocurre también en muchos países de América Latina y el Caribe. Estos son datos que nos hablan y por eso estamos hablando en la ley y en la práctica. En México es más frecuente la unión libre que el matrimonio civil y por tanto estamos hablando de que esta es una práctica nociva, no importa que sea unión libre, no importa que sea un matrimonio civil. Siguiente. Y esta es una información relevante, ustedes tienen bastante información también luego en su carpeta, tienen una infografía, pero básicamente lo que nos dice esta gráfica, que las niñas que ya están casadas pues básicamente son rurales, que la educación básicamente es primaria o secundaria, es decir, la educación en que las niñas puedan llegar a estar en la preparatoria ya es un cambio fundamental como un mecanismo de protección y sobre todo de estratos socioeconómicos muy bajos, pero también en estratos socioeconómicos medios, ¿no? Entonces hay que mirar qué ocurre en todos los estratos sociales, ocurre en todas las entidades federativas y ocurre en todas las localidades. Siguiente. Estos son datos también del censo. Hay varias fuentes en México, o sea, la información está disponible, tanto por la encuesta demográfica que nos mira las niñas como por el censo de población y la estrategia va a tener un fuerte enfoque digital, la estamos presentando con ustedes hoy día, pero obviamente queremos que nos acompañen los 16 días de activismo con notas, con entrevistas, ayudándonos a generar conversación. Vamos a usar dos hashtags, niñas no esposas y 16 días, ya me han dicho que los hashtags admiten acento, admiten tilde, entonces vamos a usar el hashtag 16 días con tilde. Siguiente. Vamos a tener tres fases, la que iniciamos hoy compartiendo con ustedes. La fase dos es proponer soluciones, no queremos hablar solo del problema, queremos hablar de las soluciones porque hay soluciones que ya se están desarrollando y la fase tres queremos hablar en torno al día de los derechos humanos de libertades. Hay que generar proyectos de vida para que las niñas no sigan eligiendo o quedándose muchas veces en la unión temprana prácticamente como único proyecto de vida. Siguiente. El llamado a la acción tiene ya un planteo de soluciones, que es la armonización legal, el segundo es empoderar a las niñas y adolescentes, la tercera solución es garantizar la protección social integral a niñas y adolescentes, mantener a las niñas en la escuela garantizando su permanencia hasta la preparatoria, mejorar la evidencia y sobre todo en lo que nos queremos que ustedes nos ayuden en las campañas de difusión. Siguiente. Y aquí tienen algunos ejemplos de los banners que vamos a estar difundiendo a partir de hoy. Siguiente. Y vamos a estar compartiendo también con las autoridades, con las redes de sociedad civil, un formato estándar para que también las autoridades puedan generar sus propios banners y podamos coayuvar en esta campaña desde todas las voces. Y aquí tienen las agencias, las 12 agencias que estamos coliderando esta campaña en México. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Ana Cuesmes, la representante de ONU Mujeres en México. Bueno, niñas no esposas, niñas no esposas. Y desde seis días son los hashtags para nosotros en los medios sociales. Y ya que estamos hablando de medios sociales, les quería también decir que pueden acompañarnos por webcast en la página del Centro de Información de las Naciones Unidas para México, Cuba y la República Dominicana, sino.mx. Ahí estamos ahora en vivo, pero también después si ustedes necesitan de imágenes y todo eso. Bueno, estoy buscando a mi compañero Steve porque él me iba a ayudar y me va a ayudar a dar, ay, aquí está Steve, muy bien, está muy discreto ahí, a dar la tarjeta naranja porque tenemos cinco minutos cada participante, ¿no? Y ahí está Steve, ¿no? Pero muy discreto y ahora ya toda la gente ya te conoce, Steve. La culpa es mía, ¿eh? Pero bueno, entonces vamos a llamar ahora a Jesús Peña, que es el representante de, bueno, adjunto interino de la Oficina del Autocomisionado para los Derechos Humanos aquí en México. Jesús, adelante, muchas gracias. Distinguidas autoridades que me acompañan hoy en el presidio, distinguos colegas del Sistema de las Naciones Unidas, distinguidos integrantes de los medios de comunicación, amigos y amigas, tengan todos muy buenos días. El matrimonio de las niñas y las uniones tempranas de las niñas constituyen una violación a los derechos humanos y han sido objeto de particular atención por distintos mecanismos de las Naciones Unidas en los últimos años, como les voy a ir mencionando. Si bien el matrimonio infantil es una práctica nociva que afecta negativamente a los derechos de las niñas y los niños, es indudable que tiene una repercusión negativa desproporcionada en las mujeres y las niñas. Según cálculos de Naciones Unidas, en 2012 unos 400 millones de mujeres de entre 20 y 49 años de todo el mundo, el 41% de la población total de mujeres en ese grupo de edad habían contraído matrimonio o establecido una pareja antes de cumplir los 18 años. México tampoco es exigeno a esta realidad y, como nos contaba hace unos momentos Ana, una de cada cinco mujeres entra en unión conyugal antes de cumplir los 18 años de edad. De ahí la pertinencia de esta campaña. De conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño, se entiende por niña, niño, todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. Por eso, el Comité de los Derechos del Niño ha exhortado a los Estados partes a que revisen la mayoría de edad y si ésta se encuentra por debajo de los 18 años. Los Tratados Internacionales de Derechos Humanos garantizan el derecho de todas las personas a contraer un matrimonio con el consentimiento libre y pleno de ambos contrayentes. Así lo hace el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 23 o el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 10. También la Convención sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación Contra la Mujer obliga a los Estados a que aseguren en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, entre otras cosas, el mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio solo por su libre alberdío y su pleno consentimiento. También lo hacen, en este mismo sentido, instrumentos regionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 11. Y por eso es que nos dirá el Comité de los Derechos del Niño y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer que el matrimonio infantil no se cuenta con el consentimiento pleno, libre e informado de una de las partes o ninguna de ellas. Asimismo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer y el Comité contra la Tortura también han considerado el matrimonio infantil una práctica perjudicial que inflige daño o sufrimiento físico, psíquico o sexual, tiene consecuencias tanto a corto como a largo plazo y repercute negativamente en la capacidad de las víctimas para hacer efectivos todos sus derechos. Por eso, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer y el Comité de los Derechos del Niño han recomendado que los Estados parte eliminen las excepciones relativas a la edad mínima para contraer matrimonio y establezcan en 18 años la edad mínima al respecto para niñas y niños, con o sin el consentimiento paterno. Como nos mencionaban antes, en la Recomendación General Número 31 del Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer y en la Observación General Número 18 del Comité de los Derechos del Niño, que, como les decía Ana, se emitió conjuntamente en el año 2014 sobre prácticas nocivas, se afirma que el matrimonio infantil, también denominado matrimonio de edad temprana, es cualquier matrimonio en el que al menos uno de los contrayentes sea menor de 18 años. La inmensa mayoría de los matrimonios infantiles, tanto de derecho como de hecho, afectan a las niñas, aunque a veces sus cónyuges también sean menor de 18 años. Y, como ya lo mencioné, el matrimonio infantil no se cuenta con el consentimiento pleno, libre e informado de una de las partes o ninguna de ellas. En el año 2012, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, junto con la representante especial del Secretario General sobre la Violencia contra los Niños, el Grupo de Trabajo sobre la Discriminación contra la Mujer en la legislación y en la práctica y otros cuatro titulares de mandatos de procedimientos especiales, publicaron una declaración conjunta en la que exhortaron a los Estados a elevar a 18 años la edad para contraer matrimonio, tanto en el caso de las niñas como en el de los niños, sin excepción, y afirmaban que el matrimonio infantil no podía justificarse por motivos tradicionales, religiosos, culturales ni económicos. En la actualidad, a nivel mundial, es comúnmente aceptado que el matrimonio infantil es una forma de discriminación por motivos de género que afecta de manera desproporcionada a las mujeres y a las niñas. El matrimonio infantil es una manifestación de discriminación contra las mujeres y las niñas, una vulneración de sus derechos y un impedimento para que las niñas puedan disfrutar plenamente de sus derechos. Esta práctica se perpetúa mediante costumbres adversas y actitudes tradicionales arraigadas que discriminan a la mujer o la sitúan en un papel subordinado al del hombre o atribuyendo a la mujer funciones estereotipadas en la sociedad. Finalmente, en este sentido, en mayo de este año, México presentó ante el Comité de los Derechos del Niño sus informes sobre la situación de la niñez en el país. El Comité examinó las medidas y acciones que se han llevado a cabo y, en relación con el matrimonio y las unidades tempranas de las niñas, destacó que el artículo 45 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en consonancia con los estándares internacionales, prescribe como edad mínima para contraer matrimonio a los 18 años y recomienda al Estado mexicano que asegure la efectiva implementación de este artículo, asegurando que la edad mínima para contraer matrimonio por parte de niñas y niños se establezca en los 18 años en las leyes de todos los Estados. A nivel mundial, lo decía Ana, también en septiembre de este año la Asamblea General, en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobó como meta erradicar las prácticas perjudiciales como el matrimonio infantil. Señoras y señores, hay un trabajo por delante y tenemos en los estándares internacionales en la materia de derechos humanos una excelente base para lograr el fin de la violencia contra las mujeres y las niñas y, en particular, la eliminación del matrimonio de las niñas en la ley y en la práctica. Muchas gracias y que pronto estos objetivos sean una realidad para todas las niñas y mujeres en México. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti Jesús por hablarnos y principalmente sobre la diferencia entre la ley y entre la práctica, que va a ser un tema muy importante para nosotros aquí en todas las ponencias. Bueno, ahora tengo la alegría de llamar a la senadora Marta Elena García Gómez, que es presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Senadora, adelante. Cambiamos de silla, más fácil. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Saludo con mucho agrado a todos los personajes que están aquí reunidos y decirles que muchísimas gracias por esta invitación. Yo sé que este tema es sumamente importante y ahorita lo acabo de ver en donde dice niñas, no esposas. Distinguidas personalidades también que están con nosotros, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación que hoy en este día nos acompañan. En primer lugar, nuevamente quiero agradecer a Ana Güemes, representante de ONU Mujeres, por la invitación. Definitivamente reconozco que esta campaña de la A a la Z, México sin unión temprana y matrimonio de niñas en la ley y en la práctica, representa un gran esfuerzo de todos los organismos internacionales y en especial de ONU Mujeres y por supuesto del UNICEF. Estoy muy contenta por participar en este evento como presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia en el Senado de la República. He sido testigo de la gran necesidad que tienen niñas y adolescentes que sean salvaguardados sus derechos humanos. Es sin duda una preocupación importante para quienes integramos el Senado mexicano, que en nuestro país al menos una de cada cinco mujeres entren en unión conyugal antes de cumplir sus 18 años de edad. Y es aún más preocupante que las adolescentes indígenas presenten proporciones muy elevadas de matrimonio infantil superiores al 40% en entidades como Chiapas, Guerrero y Veracruz. La Reforma de Derechos Humanos de junio del 2014 establece un marco jurídico fundamental para la armonización de nuestra Constitución con el derecho internacional y a partir de ella el Senado de la República integró en la iniciativa preferente para crear la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que entró en vigor el pasado 5 de diciembre del 2014 que tiene por objeto el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos. Como todas y todos ustedes saben, el artículo 45 de esta ley establece como edad para contraer matrimonio los 18 años de edad y de esta manera las entidades federativas se encuentran obligadas a legislar en el mismo sentido. No obstante, sabemos que no todas las entidades federativas han realizado la modificación pertinente. Por otro lado, derivado de las observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto consolidados de México entre el Comité de los Niños, los cuales fueron sustentados en el mes de mayo en Ginebra, el Comité recomendó al Estado mexicano asegurar la efectiva implementación del artículo 45 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niñas y Adolescentes, asegurando que la edad mínima para contraer matrimonio sea establecido en las leyes de todas las entidades federativas. En este marco, la Comisión de los Derechos de la Niñez ha sido incorporada al grupo de trabajo para dar seguimiento a las recomendaciones del comité liderado por la Secretaría de Relaciones Exteriores de Gobernación y con la participación de diversas instituciones de la Administración Pública Federal. A nivel estatal, esta responsabilidad ha sido asignada a la Conferencia Nacional de Gobernadores a través de su Comisión de Derechos Humanos, por lo que considero muy importante que la CONAGO se sume a esta gran iniciativa. Quienes integramos el Senado de la República, estamos muy comprometidos para dar cumplimiento con los diversos compromisos internacionales derivados de los tratados y convencionales internacionales. Y en este sentido, desde esta comisión, hemos emprendido una estrategia para dar cumplimiento con estos, así como las observaciones del comité. La estrategia comprende un proceso de armonización legislativa, tomando en cuenta la Recomendación 8, inciso C, del Comité de los Derechos del Niño, que establece que la aplicación efectiva de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a nivel federal, estatal y municipal, debe de asegurar que todas las leyes federales y estatales se encuentren armonizadas con los contenidos, con la Convención y con esta Ley General. Quiero concluir con esta reflexión. La violencia contra las mujeres en el mundo es sin duda una problemática que nos lastima a todas, pero erradicarla depende de hombres y mujeres. poner fin a la violencia en contra de las niñas y los adolescentes debe de ser hoy una prioridad en todas las agendas públicas de nuestro país. Las niñas y los adolescentes, no solo las mujeres del futuro. Si queremos un mundo con paz y justicia, debemos mirar a las niñas porque ellas son nuestro presente. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias entonces a la senadora Marta Elena por su presentación y seguimos hablando ahora un poquito más sobre la igualdad de género, que es seguramente una de las causas para este problema de los matrimonios de niñas. Bueno, voy a invitar entonces otra senadora, la senadora Diva Adamira Gastelón Bajo. Ella es presidenta de la Comisión del Senado para la Igualdad de Género. Adelante, senadora. Muy buenos días a todas, a todos. Gracias, Naciones Unidas. Gracias, ONU Mujeres y todas las agencias. Y estaba pensando por qué a las esposas con las que detienen a un delincuente se les llaman esposas. Exactamente por eso, porque nos detienen a las mujeres. Una esposa es para detener y creo que es urgente quitarnos las esposas y ser mujeres, niñas y mujeres libres. Aquí se ha dicho bastante acerca de esta campaña, creo que es algo muy atinado, que tenemos que poner en la mesa lo que vale la pena, la problemática que tenemos que resolver. México tiene el quinto lugar en América Latina en matrimonios a edad temprana. No es muy decoroso ese lugar, pero en embarazo de adolescentes no hemos podido realmente resolver un problema tan serio. Creo que como Congreso de la Unión, como Cámara de Senadores, tenemos una gran oportunidad. Podemos hablar de cifras, pudiéramos hablar de planes, pero creo que en nuestra cancha están temas muy importantes. Primero, la parte presupuestal para poder aterrizar una legislación tan importante que hace muy poco fue producto del Congreso de la Unión. En primer lugar. Segundo, no es posible que el Código Civil Federal siga poniendo edad mínima para matrimonio a los varones 16 años, para las mujeres 14 años. Esta reforma es urgente. Tercero, creo que tenemos toda la posibilidad, aquí estamos tres comisiones, derechos humanos con la senadora Angélica de la Peña, niñez con Marta e igualdad con una servidora para poder convocar a los congresos locales para hablar el mismo idioma. El problema es las rendijas por las cuales una y otra vez se quiere eliminar la posibilidad de un sano crecimiento de las mujeres, de las niñas. Entonces, ahorita se me viene a la mente lo que se comenta en las comunidades, cuando se casa, cuando se unen, cuando sale embarazada una mujer, hay frases como se van a criar juntos o la va a terminar de criar él. Nada más significativo de la sociedad patriarcal en la que vivimos. Tenemos que desterrar todos estos comentarios, toda esta tendencia y creo que esta campaña es la invitación que nos hace. Le tomamos la palabra a UNO Mujeres y a todas las agencias. La Cámara de Senadores tiene todo para echar a andar con el canal del Congreso también esta campaña para convocar a los congresos locales y para mínimamente las tres que estamos aquí, presentar una iniciativa de reforma para poder armonizar una legislación que tanto hemos presumido con la codificación civil federal. Es una gran oportunidad de tumbarnos las esposas. Muchísimas gracias, senadora Diva, Adamira, por sus palabras tan importantes. Les quería decir que por internet ustedes pueden preguntar, hacer sus preguntas en un par de minutos o un poquito más. Vamos a pasarle la palabra, el micrófono. Sí, qué bueno, ¿verdad? Ya estamos ahí acostumbrados todos, ¿no? Maravilloso. Y decirles que si ustedes nos están enviando preguntas de otros países, porque en español vamos a muchas partes del mundo, por favor digan sus países y sus nombres para ayudarnos, ¿no? Para sabernos entonces que no nos están hablando de México. Bueno, tenemos tres senadoras en este presidium hoy. Y ahora le llamo a la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Adelante, senadora. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos los medios de comunicación que se encuentran acá. Al presidium, las señoras y señores, tanto legisladoras como representantes de alguna instancia del gobierno federal y también de las agencias de Naciones Unidas. Los matrimonios infantiles que refieren a niñas y niños menores de 18 años de edad, cada vez hay una dinámica en el mundo donde se reconoce que estos matrimonios violentan los derechos humanos de niñas y niños. Particularmente, afecta terriblemente la vida de las niñas en primerísimo lugar porque pone fin a su educación. Hay una discriminación en las escuelas que no podemos ocultar, donde las adolescentes embarazadas simplemente tienen que desertar de la escuela porque son un mal ejemplo. Yo recuerdo desde la diputación, año con año etiquetamos, siempre recursos para becar a las niñas, a las adolescentes embarazadas, y el gobierno federal siempre ha sido omiso en garantizar las becas para que las adolescentes embarazadas o madres no dejen la escuela. Ese es un problema que tenemos que reconocer y violenta los derechos humanos. Además, es importante señalar que pone fin a su proyecto de vida, afecta terriblemente el libre desarrollo de su personalidad, principios garantistas que están ya en la Constitución, además las pone en riesgo a sufrir mayor violencia sexual y por supuesto también adquirir infecciones de transmisión sexual. Es importante señalar que en el Senado de la República esta preocupación no es nueva. En la discusión de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establecimos la prohibición del matrimonio infantil y por supuesto estamos pronto a dictaminar la minuta que viene de la Cámara de Diputados para reformar el Código Civil Federal de tal manera que también en el Código Civil Federal se prohíba el matrimonio en menores de 18 años de edad. Sin embargo, no hay que darle vuelta al asunto. El problema no está en el Código Federal, sino en los estados, puesto que se trata de una materia que está conferida a las entidades federativas y las entidades federativas siguen estableciendo, salvo ocho estados, salvo ocho congresos que ya lo prohíben de manera plena, todavía tenemos problemas en 22 estados, incluyendo el Distrito Federal como entidad federativa, en donde todavía se permite por alguna salvedad que puedan casarse antes de los 18 años de edad. Y bueno, lo patético es que tenemos siete estados en donde el matrimonio sigue siendo a 14 y 16 años. Por lo tanto, es necesario que tomemos medidas, medidas cada quien donde estamos. Y en el Senado de la República, por supuesto, que nos vamos a unir a esta convocatoria que desde Naciones Unidas nos hacen y vamos a empezar presentando el día de hoy de las tres senadoras que estamos aquí, un punto de acuerdo para excitar, pedirles a cada uno de estos congresos y a la Asamblea del Distrito Federal que suban la edad del matrimonio infantil a los 18 años de edad y por supuesto, aprestarnos a sacar rápidamente la minuta de la Cámara de Diputados. Segundo, además, no es nuevo tampoco en el Senado de la República y con eso termino, señalando que estamos frente a un problema, como bien lo mencionaba la senadora Diva Damira Gastelum, un problema que está inscrito en todavía una perpetuación de un sistema patriarcal que sigue cosificando a las niñas. El matrimonio infantil afecta, no hay que darle vuelta a la hoja, principalísimamente a las niñas, a las adolescentes. Las cosifica desde pequeñas como objetos sexuales y lo vivimos por usos y costumbres, no solamente en los pueblos indígenas, sino también por usos y costumbres en todo el resto del país donde no hay pueblos indígenas. Es decir, se está viendo como algo normal de una niña que entra a una edad fértil y entonces ya sirve, ya puede usarse sexualmente para cuestiones que son deplorables contra y afectan su dignidad humana. De tal manera que es importante señalar que cuentan con el Senado de la República para que nosotros influyamos a que sea exitosa esta jornada de estos 16 días de la A a la Z y haremos lo propio para involucrar a los congresos de los estados y la Asamblea del Instituto Federal en el cometido al que tienen obligación sin lugar a dudas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Bueno, estamos aquí también. Yo estoy ya tuiteando y poniendo en Facebook y la hashtag para esta campaña es esposas, no niñas. Entonces, perdón, perdón, perdón. Niñas, no esposas. Qué bueno que todavía no puse, qué horror. Muy bien, niñas, no esposas. Muy bien. Bueno, ahora ya escuchamos a las senadoras y ya escuchamos también a nuestros compañeros de la ONU. Vamos a pasar la palabra a Ricardo Bucio. Él es secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y nos va a hablar ahora. Y bueno, niñas, no esposas y 16 días. Vale, muchas gracias. Muy buen día a todas y a todos muchas gracias a las agencias de Naciones Unidas, a ONU Mujeres por la invitación a sumarnos a esta campaña, especialmente importante en la perspectiva, en la obligación que tiene el país de cumplir con la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, de la cual ya se ha mencionado. Es claro que cuando los adolescentes asumen, niñas y adolescentes asumen roles de género entre un matrimonio, son colocadas en una gran situación de vulnerabilidad respecto del ejercicio de los derechos humanos, de los cuales en particular se ven afectados el derecho a la educación, a la cultura, a la recreación, a la salud, al desarrollo, a la seguridad social, a las condiciones de bienestar y a la posibilidad de un sano desarrollo integral, a un proyecto de vida también como se mencionó. Justo lo contrario de lo que establece la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Para esto, para combatir esta serie de prácticas, México ha reformado su legislación, México ha reformado su constitución desde el año 2011 respecto de los derechos humanos, México le ha dado rango constitucional a la Convención de los Derechos del Niño, a la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, pero pese a este enorme cambio legal siguen coexistiendo leyes que van en sentido contrario, disposiciones legales que permiten la posibilidad de menos valorar o de restringir el ejercicio de los derechos y también las prácticas, también las prácticas, la cultura social, la cultura política también hay que decirlo porque es parte de lo que ha frenado la posibilidad del cambio legal en todo el país, ha sido la cultura política. Hoy tenemos, después de la Ley General, tenemos ya 29 leyes estatales en las entidades federativas, incluyendo el Distrito Federal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y aunque tenemos esta legislación en 29 estados, como también se mencionó, 26 de esos estados permiten el matrimonio infantil. Es una contradicción que se tiene que eliminar, que ya está definida para modificarse en la propia Ley General, en el artículo 45 que se mencionó y que requeriría al menos tres cambios necesarios a nivel legal, la diferenciación de edad, eliminar la diferenciación de edad como se ha mencionado para que hombres y mujeres contraigan matrimonio, la que existe en muchas entidades federativas, también eliminar la dispensa de edad que está en la mayoría de las entidades federativas, más de la mitad tienen esta dispensa de edad para poder casarse más tempranamente y también la armonización que tienen que hacer las entidades federativas respecto de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, muy claramente mencionado, sobre todo en los códigos civiles. Se requiere también un cambio cultural. El matrimonio, la unión temprana para niñas ha sido una práctica en nuestro país y en muchos países del mundo durante siglos, pero hoy las condiciones han cambiado, ha aumentado la esperanza de vida, tenemos un sistema basado en derechos humanos, conocemos mucho mejor los requerimientos para el desarrollo humano integral y hay la posibilidad de la cual no se hablaba antes de que las niñas, las mujeres desde su edad temprana puedan tomar las decisiones de su propia vida. Este, aunque es un tema de avance, también en términos culturales sigue siendo un problema en México. Baste mencionar que el mayor problema que hubo, lo conocen bien las senadoras, para la aprobación de la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, fue el tema de derechos sexuales y reproductivos relacionados siempre con mujeres. Y el tema que mayor escozor ha causado en los congresos estatales y por el cual se detuvieron algunas leyes en las entidades federativas, por el cual todavía no salen tres leyes en las entidades federativas, son derechos sexuales y reproductivos, la limitación de estos derechos hacia niñas y adolescentes. La campaña va a ayudar a este propósito, va a ayudar también el trabajo que haga el Sistema Nacional de Protección Integrada a Niños, Niñas y Adolescentes, porque supone obligaciones para los municipios de programas de política pública en donde este tema tiene que estar, en donde también tiene que haber acciones legislativas, de armonización legislativa en los congresos y un sistema de información que nos dará clara cuenta de cómo está el país localidad por localidad en este tema. Hay pues ya las condiciones legales, hay también la perspectiva de derechos humanos, pero necesitamos cambiarnos el chip, necesitamos dar la posibilidad de que cada persona, cada niña, cada mujer pueda tomar sus decisiones y pueda optar por una vida en libertad. Muchas gracias, muy buen día. Gracias Ricardo Bucio, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Y ahora le llamo a Lorena Cruz, Presidente del Instituto Nacional de las Mujeres y Mujeres. Lorena, adelante, muchas gracias. Muy buenos días, perdón, a todas y todas, a todos y a todas. Agradezco a ONU Mujeres y a todas las agencias de Naciones Unidas la invitación al Instituto Nacional de las Mujeres para sumarnos a esta campaña. Muchas gracias a los medios de comunicación que nos hacen favor de acompañar a la academia, a las organizaciones de la sociedad civil, a compañeras y compañeros funcionarios públicos. En el INMujeres compartimos la preocupación de que los matrimonios infantiles y forzados son una práctica aberrante e inadmisible que viola los derechos humanos de las niñas. Perpetúa la discriminación hacia ellas y las hace más vulnerables a sufrir diferentes tipos y modalidades de violencia. Conocemos también que las niñas, debido a su juventud y vulnerabilidad, son con mayor frecuencia víctimas de los delitos de rapto, estupro y violación. Por si fuera poco, muchas veces son revictimizadas y forzadas a contraer matrimonio para proteger el honor de la familia. En la mayoría de los casos, las parejas de estas niñas eran varios años mayor que ellas, lo que nos lleva a suponer que muchos matrimonios de niñas son producto del abuso sexual o de coerción. Hay otros factores que ponen a las niñas en riesgo de una unión o matrimonio temprano, como la pobreza, que aquí ya se ha mencionado, la falta de oportunidades, los usos y costumbres y los marcos normativos en débiles. Estas causas se suman a otra gran problemática relacionada con el matrimonio infantil, el embarazo en niñas y adolescentes, que es un complejo problema que hoy enfrentamos en México. A principios de este año, el Presidente de la República presentó la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo en Adolescentes, y ahí mostrábamos las cifras que nos preocupan y nos ocupan. Aproximadamente al año estamos teniendo el nacimiento de 460 mil niños y niñas que vienen de mamás, jóvenes y adolescentes, y estamos hablando de un rango entre 19 y 10 años de edad. Esta estrategia es una estrategia coordinada en donde trabajamos diferentes dependencias del gobierno federal y también estamos sumando organizaciones de la sociedad civil, de la academia y por supuesto también a las y los legisladores. De lo que veíamos era cómo una cifra que veíamos, por ejemplo, de cada 10 embarazos, de cada 10 jovencitas que se embarazaban, la mitad lo hacía porque querían ser mamás, porque querían tener su propio hogar y eso nos habla de la falta de oportunidades que tienen las jovencitas. Muchas de ellas vienen de hogares que sufren violencia y ellas sueñan y cuando uno platica con ellas de tener su propio hogar donde no van a sufrir este tipo de violencia y desafortunadamente repiten estas conductas. Entonces, de esta gran estrategia nacional hay dos metas importantísimas que queremos alcanzar. Una, disminuir a la mitad los embarazos de niñas de 19 a 15 años y erradicar los embarazos de niñas de 14 a 10 años. Sabemos, gracias. Sabemos que esto es un asunto de derechos humanos. Tenemos que trabajar por el progreso y desarrollo sostenible para nuestra sociedad. Aquí la senadora Angélica de la Peña y aquí quiero de verdad, en frente a este auditorio, agradecer el apoyo que he tenido del Senado, por supuesto de la senadora Divada Mira, hasta el que la presenta la Comisión de Igualdad y que decir de la senadora Angélica de la Peña y de la senadora Marta Elena. Porque solamente trabajando de manera coordinada es como podemos avanzar. Y aquí ya me quedan nada más dos minutos. Y compartir con ustedes y comparto la opinión de la senadora Angélica de la Peña en donde dice que eso también es responsabilidad, el matrimonio de niñas de los estados. Por eso también ya llevamos dos años casi, bueno, más bien fue casi al inicio de esta administración en donde organizamos los encuentros nacionales de legisladores estatales y de titulares de las instancias estatales de las mujeres en donde nosotros como mujeres entregamos un diagnóstico a cada una de las entidades en el tema de armonización legislativa. Y uno de los grandes temas que nos preocupaba era el tema del matrimonio infantil. Por eso el presidente Enrique Peña Nieto firmó el año pasado, en octubre del año pasado la declaración por la igualdad de oportunidades, perdón, la declaración por la igualdad entre hombres y mujeres con los 31 gobernadores y el jefe de gobierno que es la primera vez que se hace en el marco de la CONAGO en donde también el presidente instruye a las mujeres a visitar cada una de las entidades firmar convenios específicos y uno de los temas que tratamos con los gobernadores es que se sumen a esta estrategia nacional. Ahorita ya tenemos más de la mitad de grupos de trabajo ya instalados en cada uno de los estados, así como tenemos un grupo nacional para trabajar en la estrategia del embarazo en adolescentes, ya tenemos grupos en las entidades. Nos tenemos que sumar. Este es un problema de todas y de todos. Por eso cuando nos sumamos el gobierno federal, los gobiernos estatales, las organizaciones de la sociedad civil, es como podemos avanzar. Cuando vemos a las niñas cuidando a otras niñas es cuando nos preguntamos qué estamos haciendo como gobierno, qué nos falta. Nos falta llegar a esas comunidades y decir que es un delito. No podemos seguir permitiendo que las niñas se casen a esa edad, que las niñas se embaracen. Por eso también dentro de la estrategia lanzamos un portal interactivo que se llama www.comoleago.org, que es una página dirigida a las y los jóvenes, en donde ellos ahí pueden consultar cuáles son las formas en las que se pueden cuidar tanto de un embarazo como de enfermedades de transmisión sexual, y cuáles son sus derechos. Sus derechos son que deben de estar informados y que nosotros como gobierno debemos de darles a ellos todos los elementos, los métodos anticonceptivos para que se cuiden y que pueden ir solos. Antes se decía que tenían que ir acompañados de alguno de sus padres o tutores, y no, el derecho de los jóvenes es que nosotros como gobierno los cuidemos, los protegemos y que hagamos valer sus derechos. Muchas gracias. Gracias Lorena. Lorena Cruz, Presidenta. Del Instituto Nacional de las Mujeres y Mujeres. Este presidio está fenomenal, es decir que respetan el tiempo, Steve, muy bien. Tenemos que ampliar esta alianza para otras conferencias, muy bien. A ver, ahora vamos a tener dos compañeros más, en la realidad tres, dos compañeros y una compañera, que nos van a hablar sobre el trabajo de UNFPA y también de REDEM y de UNICEF. Y después paso la palabra a ustedes para sus preguntas. Adelante entonces, Javier Domínguez, representante también interino del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA. Muy bien, gracias. Gracias a ti. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. La promoción de los derechos de las niñas es un punto destacado dentro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esto ya ha sido señalado por quienes me han antecedido en la palabra. La nueva Agenda reconoce que el invertir en las niñas trae grandes beneficios para los hogares, para las comunidades y para las naciones. Cuando las niñas son libres de definir sus vidas y de gozar plenamente sus derechos, se convierten en agentes positivos para la sociedad, ayudando a alcanzar el dividendo demográfico y contribuyendo al crecimiento económico y al desarrollo. Sin embargo, a pesar de los avances internacionales y nacionales de los últimos años en materia de derechos de la niñez, las niñas siguen sufriendo de severas desventajas de discriminación y de exclusión por el simple hecho de ser muy jóvenes y de ser mujeres. Para muchas niñas, el matrimonio y las uniones tempranas marcan una aceleración hacia la desigualdad y la pobreza y las convierte frecuentemente en víctimas de violencia, de abuso y de explotación. El Fondo de Población de las Naciones Unidas tiene como mandato el contribuir con las naciones a que todos los embarazos sean deseados, todos los partos sean seguros, todas las mujeres, especialmente las niñas, vivan una vida libre de violencia y todos y todas las adolescentes y jóvenes desarrollen su pleno potencial. Y es en este contexto que celebramos y nos unimos entusiastamente a la campaña de la A a la Z, México sin unión temprana y matrimonios de niñas en la ley y en la práctica. Tenemos el convencimiento de que para avanzar en estos propósitos es indispensable incrementar los esfuerzos para erradicar el matrimonio infantil. Estamos además ciertos de que en México existe actualmente la coyuntura social y política adecuada para lograr esa armonización legislativa completa conforme a los instrumentos internacionales y al marco jurídico nacional para establecer la edad al matrimonio a los 18 años sin excepción en las leyes y en los códigos estatales. Por eso, el día de hoy nos unimos al llamado a la acción en el marco de esta importante campaña que las Naciones Unidas, en coordinación con sus principales aliados, hacemos para que gobiernos y congresos estatales, así como organizaciones de la sociedad civil, realicen intervenciones concretas para poner fin a estas grandes barreras en el ejercicio de los derechos de las niñas, barreras que son el matrimonio infantil y las uniones tempranas. Sin duda, coincidimos en que la armonización legislativa es un gran paso, pero además, subrayamos, este paso debe acompañarse de otras acciones que contribuyan al empoderamiento de las niñas, que garanticen su protección social integral, que promuevan su permanencia en la escuela y que faciliten su acceso a la educación integral de la sexualidad y a servicios calificados de salud sexual y reproductiva. Finalizo señalando que el ejercicio pleno de los derechos de las niñas sólo podrá lograrse en un país donde las niñas no tengan límites en sus aspiraciones futuras, sin importar el lugar donde nacieron. En un país en donde todas las niñas tengan el conocimiento y la confianza que necesitan para realizar las decisiones correctas para una vida plena y saludable. Y en un país en donde las niñas sean tratadas con dignidad y respeto y sus derechos sean reconocidos, protegidos y promovidos cabalmente. Enhorabuena para esta campaña. Muchas gracias. Gracias Javier. Muchas gracias a ti. Bueno, ONU Mujeres ha logrado movilizar como 12 agencias en total para esta campaña, y esperemos que ahí logremos el apoyo de más agencias y también claro con el tiempo con la campaña que mucha más gente se acerque también por la internet y también con el apoyo de los medios. Pero aquí como ustedes ya saben están representantes del Senado, de las agencias de la ONU y del gobierno, pero también de la sociedad civil que juega un papel muy importante en todo eso. Por eso voy a llamar a Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia, que va a ser entonces el último compañero a hablar. Y ahí tenemos UNICEF y ya terminamos. Gracias. Hola, muy buen día a todas y todos. Muchísimas gracias a ONU Mujeres, a UNICEF, al Sistema de Naciones Unidas en su conjunto, por este lanzamiento de la campaña. Que bueno, quisiera yo aquí recapitular un poco desde Sociedad Civil. Esta es una agenda que hemos empujado las organizaciones de sociedad civil hace ya varias décadas. Y obviamente estos son parte de los frutos que se van dando en el camino. Y invitaría a reflexionar, además de todo lo que ya se ha comentado y que lo comparto plenamente, que si nosotros no asumimos que esto es un tema de poder, de poder machista, es decir, va a ser difícil que podamos hacer los cambios o los tránsitos en las prácticas tradicionales nocivas, como es el matrimonio temprano, la ablación o muchas otras barbaridades que suceden contra las niñas en particular. Un segundo elemento es que seguimos pensando que los temas de violencia sexual, de violencia de género, de discriminación, es con mujeres adultas. Y esto está bastante lejos de la realidad. Y les pongo ejemplos. El 50% de los feminicidios en este país son de mujeres adolescentes. Pero no los vemos, es pareciera un tema adulto, digamos. Si pensamos en temas de desapariciones, una crisis que tenemos en este país, tenemos una presencia importante de mujeres adolescentes. Si hablamos en este caso de matrimonio, como una de las prácticas tradicionales nocivas, estamos hablando de normalidad, la gente no se lo problematiza, no lo cuestiona, lo considera absolutamente normal. Y esto se traduce en nuestras instituciones. Tenemos, como se ha descrito aquí, nuestras leyes que permiten esto, este matrimonio, pero no solamente eso, en aquellos que se ha logrado hacer algún avance legislativo, las dispensas, las llamadas dispensas hechas por el presidente municipal, por la familia o por una autoridad a nivel municipal o a nivel estatal, permite que se siga ocultando a través del matrimonio infantil, en muchas ocasiones, prácticas de violación o abuso sexual hacia niñas y adolescentes. Estamos hablando realmente de un gran problema para nuestro país. Se ha explicado y solamente recapitulo, que el embarazo temprano está asociado claramente con la perpetuación de la pobreza. Una mujer adolescente que tiene un hijo o una hija, lo que le está heredando es pobreza. Si esto no lo paramos en el ámbito legislativo, en las prácticas tradicionales nocivas, vamos a tener poca probabilidad de cambiar esta realidad para las niñas. Y el último apartado que hemos insistido muchísimo de sociedad civil hace tiempo, estamos hablando de derechos humanos de las mujeres siendo niñas, estamos hablando, insisto, de poder machista que se tiene que hacer visible para poderlo afrontar. Pero sobre todo estamos hablando del proyecto de vida de las niñas y las adolescentes. No es solamente respirar y comer, tiene que ver con decidir sobre su vida, construir un proyecto de vida y dignificarse. Esto es lo que nos hace falta que, digamos, reconozcamos para poder afrontar todas las resistencias que afrontamos día con día en esta materia. Hace cinco años, la Redim, la Red por los Derechos de la Infancia en México, en perspectiva de nuestro sistema de información llamado La Infancia Cuenta, que quizás muchos y muchas de ustedes conocen, hicimos una edición especial denominada Las Niñas También Cuentan, mostrando que, aun cuando México ha firmado tratados internacionales, aun cuando hemos avanzado en normativas nacionales, la implementación, el cumplimiento de esas leyes, sigue siendo algo que tenemos en deuda con nuestras niñas. Creo que es muy importante esta campaña, tener la presencia del Poder Ejecutivo, tener al Sistema de Naciones Unidas y, por supuesto, Sociedad Civil, que estamos en ello trabajando hace tiempo, que nos va a permitir avanzando y señalando puntualmente dónde están los desafíos. Decirles que, junto con UNICEF, hicimos una campaña hace tiempo denominada 10 por la Infancia, que les invito a visitar, 10 con número x infancia punto MX, y firmada por los candidatos a la presidencia, entre ellos Enrique Peña Nieto, que por cierto es importante que la ratifique, y uno de los 10 puntos estratégicos para la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes era reducir el embarazo temprano al 50%. Creo que eso está claramente vinculado con esta campaña, donde tenemos que evitar y luchar contra la violencia sexual y la violencia de género que inicia, reitero, desde las niñas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Juan Martín, y también por resaltar este punto tan importante de la relación de los matrimonios de niñas con la pobreza y con el ciclo de la pobreza. Bueno, ahora tenemos la agencia, Last but not least, la agencia responsable por la cuestión de la infancia. Alison Sutton es la representante adjunta del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Y mientras Alison viene a hablar con nosotros, les quería decir que todo este material que está aquí, muy bonito, tengo que también decir que fue un trabajo maravilloso de ONU Mujeres, ustedes pueden bajar en alta resolución para sus medios, para sus medios sociales también, y para escribir sus noticias. Entonces, solamente ir a la página de ONU Mujeres y al minicito también la página del Sino y ya está todo ahí para ustedes, ¿vale? A ver, Alison, gracias. Muy buenos días. Autoridades del Ejecutivo y Legislativo que nos acompañan, los Organismos Hermanos de Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil, miembros de la prensa, participantes y los que nos acompañan a través del web streaming. Desde UNICEF, que es la Agencia de Naciones Unidas para la Infancia, queremos concluir este diálogo resaltando el lema de la campaña, que es niñas, no esposas. Porque cada niña tiene derecho a vivir a su infancia, a su plenitud. Tiene derecho a crecer en plena salud, a desarrollarse a través de la educación, a hacer también derecho a jugar, a hacer deporte, a realizarse a través de la arte, la cultura. También tiene el derecho a ser protegida contra la violencia y cualquier forma de explotación, a ser escuchada y tomada en cuenta en todas las decisiones que la afectan y de tener acceso a la información para poder tomar decisiones informadas. Tiene derecho a realizar sus sueños. Sin embargo, las niñas y adolescentes enfrentan muchos obstáculos para realizarse en plenitud. Y uno de ellos es el matrimonio infantil y las uniones tempranas, práctica nociva que queremos hacer visible para que todos tomamos conciencia de sus implicaciones y actuamos al respecto. En el mundo, más de 700 millones de mujeres actualmente en vida se casaron antes de los 18 años. Uno en cada tres, aproximadamente 250 millones se casaron con menos de 15 años. Y hoy en día tenemos 22 millones de niñas esposas. El continente con más alta incidencia de matrimonio infantil es la Asia Meridional. Mientras América Latina y Caribe cuenten con 9% de las niñas y adolescentes con matrimonio unión están aquí en esta región. Cabe destacar que el matrimonio infantil en esta región en muchos casos tiene que ver con uniones informales que no siempre se reconocen en los datos oficiales. Se trata de prácticas que tienen consecuencias en términos de la deserción escolar, el embarazo prematuro, mayor morbilidad y mortalidad materna, la transmisión intergeneracional de la pobreza y limitaciones en las oportunidades de vida. Por ello, es necesario eliminarlo tanto en la ley como en la práctica, el matrimonio y la unión temprana. Como han explicado nuestros colegas del Senado, con la entrada en vigor de la Ley General de los Derechos de las Niñas y Niñas y Adolescentes en diciembre de 2014, la edad mínima para contraer matrimonio en el país está establecida como 18 para ambos los sexos. En junio de este año, el Comité de los Derechos del Niño reconoció este avance en el país y también mencionado por nuestro colega Jesús, pero recomendó asegurar que esta disposición se incluya en las leyes y los códigos civiles y penales en todo el país. También el Comité de la Infancia recomendó la implementación de programas integrales de sensibilización sobre las consecuencias negativas del matrimonio infantil. Si vemos los números en México, 6.8 millones de mujeres entre 15 y 54 años, 23% de este grupo, se casaron por primera vez antes de los 18 años, segundo el NAD de 2014, que nos traiga nuevos datos, pero adicionalmente 7.5 millones se unieron, no con matrimonio infantil, pero en uniones tempranas antes de cumplir la mayoría de la edad. Por ello, estamos aquí reunidos todos para hacer esta llamada a la acción para poner fin a la práctica de uniones y matrimonios de las niñas y adolescentes. Uno de los primeros pasos para contribuir a este objetivo es la revisión de legislación estatal y su armonización con los estándares internacionales. Como sabemos, la mayoría de los estados ya han pasado leyes en armonización con la Ley General de Infancia, salvo Oaxaca, Sonora y Tabasco. Sin embargo, hay mucho que hacer, como ya hemos mencionado, en el terreno de armonización legal. Y bueno, estamos muy felices de las declaraciones hechas hoy en día en relación al avance que se espera muy en breve para la reforma del Código Civil Federal, que hasta ahora establece que las niñas pueden contraer matrimonio a los 14 años y los niños con 16. Entonces, este compromiso que vimos hoy es un paso importante, pero también en las legislaciones armonizándose con la Ley General de Infancia, no todos han incluido la fijación de la edad de 18 de manera explícita, la verdad, solo 10. Entonces, ese es un… y también ya hemos visto que solo 6 códigos civiles establecen el matrimonio a los 18 años para ambos sexos, sin excepción, y tenemos que rever para el tema de las excepciones. Pero hay otro elemento, otro desafío de armonización legislativa que tiene que ver con los códigos penales, que siguen considerando el matrimonio con la víctima en caso de estupro equivale a la perdón legal y que con este se evita la persecución y penas asociadas a este delito. Esta es la situación todavía en los estados de Sonora, Durango y Campeche. Con el matrimonio infantil y las reuniones tempranas son un fenómeno complejo y multifactorial. El país necesita entender y conocer mejor esta práctica. Con la próxima instalación del Sistema Integral de Protección de los Derechos de Niños y Niñas Adolescentes, se espera que todos los niveles de gobierno federal, estatal y municipal invierten en el mejor conocimiento de la situación de las niñas, los niños y los adolescentes en el país. Con más datos, más desagregados y mayor análisis, se puede entender y atacar las causas de la unión y matrimonio temprano. En este camino, es importante escuchar la voz, las voces de las niñas y las adolescentes. Desde UNICEF, lo venimos haciendo a través de diferentes actividades como foros, en que ellas mismas analizan las barreras para su acceso y conclusión de la educación, tales como la violencia, el embarazo, migración, discriminación y patrones de género. Después, ellas mismas hacen sus propias recomendaciones y obtienen el compromiso por parte de sus gobiernos locales para implementar estrategias que les permiten superar estas barreras. De esta manera, las niñas se empoderan y contribuyen sus reflexiones muy relevantes a los temas complejos que se afectan. Son protagonistas del cambio. Es importante ofrecer a las niñas y a los adolescentes alternativas para que desarrollen su potencial y no se sientan valorados únicamente por su rol de esposas o madres. Recordemos, son niñas, no esposas. Gracias. Gracias, Alison. Muchas gracias. Niñas, no esposas. Bueno, ya aquí en Twitter me dicen que ya lo retweetaron una decena de veces y también con la etiqueta, yo dije hashtag, pero es etiqueta, la etiqueta de esos seis días. Ahora pasamos a las preguntas de ustedes, pero les quería mencionar solamente antes de la primera pregunta y tenemos ya los micrófonos, ¿verdad? Y aquí quizás ustedes puedan también utilizar mi micrófono, está bien, yo tengo, les voy a pasar ya. Empezamos con las senadoras y decirles que la campaña inicia el 25 de noviembre de 16 días de activismo y termina el 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos, pero es solamente el comienzo de la campaña, este es un trabajo que vamos a hacer juntos en esta gran alianza, porque es una cuestión de responsabilidad ciudadana también. Entonces, para las senadoras, vamos, hay preguntas aquí, por favor, su medio y su nombre. Muchas gracias. Muy buenos días, Antonio Gutiérrez de Yo Influyo. Bueno, sobre esta iniciativa creo que hay muchos problemas colaterales, pero a mí me gustaría preguntar, hacer dos preguntas. ¿Qué va a pasar en las zonas indígenas donde se rigen por usos y costumbres si en el supuesto corto plazo se aprobara en todo el país la edad mínima para casarse? ¿Habría sanciones para quienes se casen a edad inferior a los 18 años o inclusive cárcel para quienes sigan vendiendo a sus hijas y a los adultos que las estén comprando? Y por el otro caso y la otra pregunta, y en el caso de los embarazos adolescentes que seguirían dándose a pesar de que se establezca la edad mínima para casarse, ¿qué va a pasar con estas jovencitas si el aborto podría ser una opción para ir erradicando estos embarazos? Gracias. Gracias. ¿Y la pregunta es para quién? Para la senadora. Empezamos entonces. Aquí. Sí. Sí, muy bien. Bueno, hay que hacer una diferenciación muy clara cuando se estrafa entre un delito. Efectivamente, la venta o el matrimonio forzoso de niñas que sobre todo se sobrevive por desgracia en zonas indígenas por el treque de 10 cajones de cerveza o de una vaca, es algo que se da, es una trata de personas. Espero que en unos momentos más estemos destrabando la minuta del Senado de la República que reforma la ley contra la trata de personas donde estamos tipificando sin lugar a dudas todas las senadoras impulsamos esa iniciativa para sancionar como delito grave la venta o matrimonio forzoso de niñas por parte de sus progenitores como trata de personas. El asunto que tiene que ver con la interrupción del embarazo es una potestad que tienen conferida las entidades federativas y es un tema que tienen que verse desde los congresos locales para dirimir. Hoy solamente tenemos dos entidades que lo permiten la interrupción hasta las 12 semanas que son el Distrito Federal y el Estado de Coahuila. Es una discusión que tiene que darse en función también de sus propios derechos y es un tema un poco más complejo conferido a las entidades. Muchas gracias senadora Angélica de la Peña Gómez. La próxima pregunta ¿dónde la tenemos? ¿Aquí? Adelante. ¿Su medio, su nombre y para quién es la pregunta? ¿Tenemos otra? ¿No? ¿Sí? Entonces, paso la palabra a mi colega, la representante de ONU Mujeres, Ana Gómez, para sus consideraciones finales. Gracias. Agradecemos a todos y a toda su participación en los medios. Es decir, que en el comunicado de prensa ustedes pueden contactar a nuestras responsables de comunicación para entrevistas, para trabajo. Nos da muchísimo gusto iniciar esta campaña con la unión del Senado, del Gobierno. Vamos a estar trabajando en los 16 días de activismo con más información. Agradezco a Mónica la generosidad. Esta ha sido una campaña preparada por todo el sistema de las Naciones Unidas en conjunto y quiero agradecer especialmente a los equipos de comunicación de la oficina del alto comisionado del Fondo de Población y de UNICEF y de ONU Mujeres que hemos estado trabajando justamente cuidando muchísimo los contenidos y diciendo de nuevo, la unión temprana, no importa que sea a través de una unión civil, no importa que sea a través de una unión informal, es una práctica que corta los proyectos de vida de las niñas, de sus familias y tiene un impacto profundamente negativo en ellas. Abramos el espacio, generemos conversación, necesitamos un cambio en la política, en las leyes, pero sobre todo necesitamos cambiar hombres y mujeres para desterrar de nuestra cultura toda práctica de desigualdad, de discriminación ni violencia. Únanse y ya saben, 16 días, niñas no esposas. Gracias. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias.